Nagore Robles ha querido compartir con sus seguidores la verdadera cara de cómo está sobrellevando su ruptura con Sandra Barneda, situación que le ha dejado muy tocada, aunque haya querido hacer ver que todo les está yendo bien. Para ser muy honesta, en un día de bajón escribió un mensaje que nunca llegó a publicar, hasta ahora. Esto lo escribí hace un mes pero no llegué a publicarlo, pero he decidido hacerlo ahora. Allá voy. Me preguntáis muchísimo cómo puedo sobrellevar una ruptura. He leído tantos mensajes parecidos preguntándomelo que he decidido escribir esto, ahora, ahora que estoy llorando a lágrima viva y siento que debo ser honesta con vosotras. Si alguien cree que una ruptura no duele, no da vértigo, no te hiere el alma, el corazón, no deja un vacío enorme, no sientes un abismo gigante frente a ti. Se equivoca. Leer eso ahora de otra puerta se abrirá, algo bueno vendrá, es una mierda. Una frase vacía. Porque duele, rompe, quiebra y es insoportable. La teoría está muy bien, pero la práctica es horrible, triste y muy difícil. Esa es mi realidad. Pero cada persona llevamos una cruz, un peso, dolor, llámalo como mejor te reconozcas. Más grande o más pequeña. Pero todos nos levantamos cada mañana con un sentimiento que sobrellevamos como podemos. No podemos tener respuesta a todo, ni tranquilizantes, antiinflamatorios o consejos para cada momento. Pero me imagino un mensaje que dice algo así, como un letrero enorme, como si fuera unas letras de neón en la carretera, que te alumbrarán en esas noches más oscuras. Y dice esto. Tranquila, confía en tu poder, en tu corazón y tu luz. Así que a ti, que buscas fuerza y quizás hoy no la encuentres. A ti también, que necesitas escuchar consejos y hoy no oyes. O a ti, que buscas señales y hoy no ves. Guárdate esto. Confía en ti, en tu intuición y tu fuerza. Todo será como tenga que ser. Todos hemos pasado por algo insoportable o lo pasaremos. Así que no estás sola. Sigue andando. Me levanto y me seco las lágrimas. Lea alguno de vuestros mensajes. Que seas muy feliz, Nahore, y que yo pueda verlo. Me has ayudado muchísimo y ni siquiera eres consciente de ello. Ojalá puedes llenarme de esa energía que desprendes. Respiro, me emociono y vuelvo a llorar. Nunca entendía a mis compañeras en redes cuando agradecían a sus seguidoras el cariño recibido. Y hoy tengo que aprender algo nuevo. Sentir el poder positivo que llega desde las redes sociales me hace bien. Me reconcilia con ellas. Cuenta a sus seguidores que no todo está bien. Reconoce que hay frases muy vacías como que otra puerta se abrirá, que no ayudan a nadie. Que por fin entiende a muchas de sus compañeras influencers. Que ante situaciones así, agradecen el apoyo inmenso que reciben de las redes sociales. Con este mensaje, Nahore quiere hacer ver que ella también está aceptando su nueva etapa sin Sandra como pareja. Dinos por aquí abajo qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.